Cuando las leyendas del fútbol dicen adiós. Último partido, muy bien. Último partido. Cuatro minutos. Así que... Francesco. Esto me parece una... Una fuerza de voluntad y un amor. Sí, esto es inigualable, yo creo, ¿eh? Y lo de sentir a tu hijo cerca, tío, tiene que ser la mejor sensación de... Sí, y con tu camiseta, tío. Y la gente llorando por ti, tío. ¿Conmigo? Yo no estaba ahí. Carisma de capitán. No capitán, capitán. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Este sí que tiene carisma, también, ¿eh? ¡Guau! Los niños, a ver. Hostia, uno calvo y otro con pelo. King y Legend. Dios. Una despedida, tío. Y mira lo que estuvo. Ya, ¿eh? Y si se... ¡Alguien, tío! Y si se... ¡Alguien! Y si se... ¡Alguien! ¡Merci! ¡Filipe Leami y Xavi Alonso! ¡Hala! ¡Al Xavi Alonso también! Fíjate también lo que estuvo ahí, ¿eh? Es que la despedida de... De los más grandes luego han sido las... Las peores. Nada, tío. A ver lo que va a hacer a Messi. Espero que esté la altura. Messi nunca se va a retirar. Mira, los globos con todos los años los cantan. Tío, vamos, tío. Me recuerda a Ferdi, tío. Swap sign. ¿Has visto el vídeo de... De... Villaramanes... ¡Ah, sí! Jorando de batalla. Mira, llorando. Y alemán. Encima, alemán es que no lloran y... Ni tonazo. Con la selección alemana. ¡Tank! 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 ¿Qué es con la Mereche? ¡One more year, please! Que te digan, niña, ¿eh? ¡Ooooh! Estoy llorando, el jeque. El jeque ha pedido Buena Leyenda, ¿eh? ¡Oh, Maxwell! Ahí en el fondo. A ver si creo que me hago uno. ahora sí que sí esta fue la más mítica para mí la de Torres también sube a ver si sabe Torres es un placer Dios Gerard 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 no que ha sido Xavi esta canción encima bro ojalá vuelva yo creo que va a ser como el Shizuka y corazoncito fue una mierda despedida y lloró eso fue lo que le causó luego el infarto que tenía acumulado sin vergüenza no te imaginas que guapo es bonito tío pero hemos pillado vamos a jugar porque el fútbol tío ahora empieza otra empieza otra plas tío vengo con Pedro Benito haciendo lo bonito como yoga pilla la bola y con